Y seguimos bailando con la reina del ritmo, la máxima banda, muy nivel Y le vamos a saludar a la gente de Nayarit A la gente de Jalisco Y bailele, bailele bonito mi gente de Durango Y así nos vamos hasta Aguascalientes ¡Animo, ánimo Rancho Grande! ¡Buro Fresnillo! A la gente de Jerez y Zacatecas Y esta rola se hizo pa' bailarla de lado y de lado Y con esta rola nos vamos de pieza hasta el Estado de México ¡Báilele, báilele! ¡Y qué bonito suena! ¡Máxima banda! ¡Uy, uy, 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 uy! Para todos los guerreros y guerreras de la máxima banda Para las maxi-fans ¡Eso! ¡Para los del barrio de abajo! ¡Eso lo hace pa' el compa Pereira ¡Y puro Master Pro! ¡Y si trae tiro, si trae tiro, compa Pereira! ¡Y esta es la buena! ¡La máxima banda de Zacatecas! ¡No hay nivel! ¡No hay nivel! ¡No hay nivel! ¡Para los del barrio de baño! ¡Eso es que laukan un nuevoこと! ¡Deja!